Actualmente el Partido Social Demócrata únicamente administra la Alcaldía de Meanguera, Departamento de Morazán, pero en las elecciones del próximo año participarán con candidatos propios en 52 municipios del país. Consideramos seriamente que llegó el momento de la socialdemocracia, el país ha cambiado. En ese contexto, este domingo el Partido Social Demócrata presentó a sus candidatos. La cercanía de las elecciones y el ambiente electoral, que ya llegó por adelantado a nivel nacional, despierta emociones en los aspirantes, quienes prometen ser diferentes. Hasta el triunfo de 2018, porque en el JAPA vamos a ganar la alcaldía. Las vamos a ganar con los compromisos, porque hemos sacrificado a nuestras familias. El partido ha definido que tenemos que tener tres cualidades, ser honestos, capaces y democráticos. Parte de nuestra plataforma también la vamos a construir con una consulta con los jóvenes. La apuesta es ganar cuatro diputados, especialmente en la zona central y occidental del país, según el secretario general. En algunos municipios también participará en coalición con el FMLN. En coalición para diputados vamos nada más en Sonsonate y Santa Ana, con el FMLN. En el resto vamos solos. En cuanto a consejos municipales, creo que vamos en Aguachapán. Y no sé si hay otro... Yo creo que es el único municipio en que vamos en coalición y es con el FMLN. De allí creo que en todos los demás vamos como partido, porque en realidad nosotros lo que nos interesa es promover el desarrollo de las ideas socialdemócratas. Las expectativas son grandes en la base de este partido político y por ende también en su dirigencia. La idea es convencer el alto porcentaje que, según las encuestas, no está conforme con ARENA y el FMLN. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Porfirio Mercado.